Este mes de marzo inicia oficialmente el otoño 2019 y el equinoccio de la temporada, por ello se debe preparar para este fenómeno astrológico, el cual solo ocurre dos veces al año y este es el primero. Para que tengas una buena temporada del equinoccio de otoño 2019, aquí te mostramos algunos rituales para este fenómeno astrológico. 1. Ritual para agradecer en la vida Debemos de ser agradecidos y esta temporada es ideal para hacerlo, luego de un gran momento que pasamos durante el verano este fenómeno astrológico es ideal para ello. Para esto puedes prender un incienso, saumerio o carbón y tómate unos minutos para agradecer lo que nos rodea. Lea más, descubre lo que Sagitario busca en el amor También puedes prender canela, ciprés, sándalo, pino, enebro, madreselva u otras hierbas y maderas recomendadas. 2. Ritual para equilibrar y ordenar pendientes En esta temporada puedes tener un delicado balance y encontrar dulzura en todas las cosas. Para esto, piensa, ¿qué falta? ¿Dónde hay exceso o carencia? ¿En la comida, las horas de sueño, las salidas, el trabajo? Las respuestas de estas preguntas anótalas en una lista y esto permitirá que te des cuenta qué es lo que hace falta ajustar. 3. Ritual para celebrar la naturaleza Prende velas aromáticas pueden ser doradas, marrones, rojas que son los colores de la temporada. 4. ¿Qué se busca con esto? Pues que el espacio te conecte directamente a la vida espiritual. Fuente, guapa cargando, cargando. 5. Ritual para celebrar la naturaleza Prende velas aromáticas